Hola chicas, el día de hoy vamos a traerles este diseño de uñas. Vamos a utilizar aplicando, bueno yo ya aplique aquí un esmalte transparente, perdón un esmalte natural con una francesa de escarche plateado. Ahora lo que voy a hacer es cargar mi pincel con blanco rojo, como ven ahí, para hacer un diseño a mano alzada. Vamos a hacer lo que es ahora la flor, estoy utilizando la parte blanca para el interior y voy a empezar a hacer nuestro diseño. Voy a hacer una flor de 5 pétalos, no hay ningún problema si se equivocan un poquito, pueden pasar sobre encima, no hay ningún problema. Vamos a seguir haciendo la flor y si no pinta, como ven ahí ya la pintura, vamos a cargar nuevamente nuestro pincel y volver a dibujar la flor. Recuerden que siempre es bueno practicar, practicar y practicar para que nuestros diseños vayan mejorando, se vayan viendo mucho mejor. Yo ahora estoy utilizando pintura americana, es pintura acrílica americana de la marca americana, que es solubre al agua, es una pintura acrílica. Ahora estoy utilizando color verde y amarillo para dibujar unas hojitas. Como ven ahí, en la primera pasada generalmente a veces no se nota muy bien el color, pero esperamos a que seque un minuto y volvemos a cargar nuestro pincel y me pasar nuevamente y ahí es donde se va acentuando más el color. Ahora vamos a colocar con un punzón y pintura negra, vamos a colocar unos puntitos en el centro de esta flor. Como ven ahí, si ustedes gustan, en lugar de puntitos negros pueden aplicarle una piedrita o alguna otra decoración. Ahora vamos a coger un pincel de delinear o en mi caso, que es un pincel de cualquier brochita de uñas que se me terminó, de un esmalte de uñas que se acabó. Yo lo corté, como ven ahí, le dejé unos dos pelitos como máximo y esto me sirve para delinear. Es en el caso de que no tengan un pincel de delineado o simplemente yo lo hago porque me he acostumbrado con este tipo de pinceles que son mucho, mucho más delgaditos que los que venden por las tiendas. Ahora voy a utilizar un poquito de pintura amarilla con un poquitito de agua y lo voy a aplicar en el centro de esta flor, para que tenga un acabado un poco amarillento. Voy a coger un pincel de delineado un poco más grueso y vamos a hacer esta decoración en las uñas que no tienen flor sobre esta francesa en color plateado. Como ven, en las uñas que tiene flor le vamos a aplicar en la punta que nos quedó espacio, un poquito de esa decoración. Ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a colocar al costado de esta flor una flor pequeñita. Vamos a utilizar ahora inverso, vamos a utilizar ahora el rojo para el centro y el blanco para la parte de afuera. Así es como estoy haciendo yo esta pequeña florcita. Con esta técnica de mano alzada van a crear muchos diseños bonitos, de coloridos, diferentes diseños, pueden ser hasta mariposas, flores, diferentes cosas. Voy a tratar de hacer más videos, espero que les guste este tipo de diseños, si les gusta este tipo de videos denle like al video para yo saber y poder hacer diferentes diseños. Ahora voy a colocar, como ven ahí, pintura verde con amarillo para hacer las hojitas de esta flor. Voy a coger un pincel de delineado y le voy a hacer unos detalles a este capullito, a esta flor. Así es como va quedando nuestras uñas, aplicamos también esmalte transparente para proteger todo nuestro diseño, ya que la pintura acrílica es solubre al agua. Así es que si nos mojamos las manos se va a salir todo nuestro diseño. Bueno, una vez que terminamos de hacer esto, vamos a limpiar toda la zona de las uñas para que quede todo muy limpio. Como ven, así es como queda nuestro diseño. Es súper colorido, es muy bonito, se ve muy bonito. Yo aún lo tengo un poco más o menos en mis uñas, ya lo voy a retirar porque quiero hacer otro diseño. Pero dura bastante este tipo de diseño, este manicure. Como ven, ese es el resultado. No olviden darle like al video, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal para ver más videos de este tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!